Te ríe con las Interfeats Atrévete a ver un nuevo paso en tu vida No tengas miedo Los intrusos, baby Que pasas de nos dos, timida No dudes de mí, lo mío no es película Tal vez en mí tú no confías Pero si estás perdida en tu vida Puedo ser la brújula Atrévete a dar un paseo conmigo a sola En un Maserrati Llegaste a conocer el mundo, tú incluido es gratis No eres mi hija, pero quiero que me digas papi Comerte toda pa' que tú vivas forever happy La curiosidad me dio pa' ti Algo me dice que tú sabes más de la cuenta Yo sé que a ti te han hablado de mí Te han dicho que en la cama yo la dejo contenta Lo que dicen en la calle no son rumores Si me pruebas puede que te enamore Te voy a hacer lo que en la cama nadie te ha hecho Pa' que siempre vuelva Tú sabes lo que quiero de ti Somos adultos, también sé lo que quieres de mí Tú me agrada, no miento, quiero hacerte feliz Que na' te falte y diga no fallé cuando yo te elegí Lo primordial es tu felicidad, nunca lo olvides Atrévete a experimentar conmigo, tú decides Lo que tú quieras, solo pides, dime qué te impide A irnos a vacacionar por todo el Caribe Cuando te patarre y la lengua por el toto te pase Va a subir al cielo y después va a pedirme que te abrace Ya yo conozco ese proceso Cuando te vengas sentirás que de tu vida te quita de un peso La curiosidad me dio pa' ti Algo me dice que tú sabes más de la cuenta Yo sé que a ti te han hablado de mí Te han dicho que en la cama yo la dejo contenta Lo que dicen en la calle no son rumores Si me pruebas puede que te enamore Te voy a hacer lo que en la cama nadie te ha hecho pa' que siempre vuelva Tú sabes quién yo soy ya Tú solo dámelo muy bien Pa' que no me olvide de ti Estrújame como un papel y hagámoslo Más que una vez que de la arranque voy a comértela Con Nutella a ver si no te trinca cuando la lengua te pase Te quedas en casa y a tú no te vas Olvídate de la universidad La curiosidad me dio pa' ti Algo me dice que tú sabes más de la cuenta Yo sé que a ti te han hablado de mí Te han dicho que en la cama yo la dejo contenta Lo que dicen en la calle no son rumores Si me pruebas puede que te enamore Te voy a hacer lo que en la cama nadie te ha hecho pa' que siempre vuelva Dame y caballero Nosotros somos los intrusos Ustedes saben que nosotros no fallamos Hecha de la cama nadie te ha hecho pa' que siempre vuelva Ayolo! Mira y caballero nos vemos en la cama no fallamos Lalee vorrala nos vemos en la cama sonrisa